Es una marcha sin precedente. Los habitantes del municipio de Soledad de Graciano Sánchez se vistieron de blanco para hacer oración en las calles y manifestar así el apoyo a un sacerdote acusado por el delito de estupro. Nadie sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasó, simple y sencillamente se nos hace muy incongruente. ¿Por qué? Porque una persona, cualquier individuo, no va a cambiar sus valores morales de la noche a la mañana. Los manifestantes creen en la inocencia del padre Noé Trujillo, quien se encuentra prófugo de la justicia. Yo pienso que el padre es inocente. No, en contra del padre no hay nadie. Según la denuncia interpuesta por la madre de una menor de edad, el sacerdote la contactó por medio de Facebook. El Ministerio Público giró la orden de aprehensión y el presunto agresor se fugó. Que se haga justicia más por la familia de la chava, ¿verdad? Aunque sea lo que sea padre o lo que sea, es un ser humano, pues tiene que ser su vocación. La Iglesia Católica fijó su postura y pidió al sacerdote acusado de estupro se presente ante las autoridades para enfrentar los cargos o demostrar su inocencia. Pues solamente hay que ir esperando a que la misma justicia, que las mismas investigaciones vayan aclarando todo esto, ¿verdad? Tras este hecho, las autoridades de seguridad pública lanzaron una alerta para evitar casos de abusos sexuales en contra de menores, que son contactados por los victimarios por medio de las redes sociales. En San Luis Potosí, Línea Informativa, Carlos Ventura.